En una reciente entrevista, Alfredo Adame lanzó críticas hacia la influencer Wendy Guevara calificando la última edición de La Casa de los Famosos como un fracaso total debido a su participación. Más tardó Adame en abrir la boca que en recibir comentarios de los seguidores de La Pérdida y de retrasado no lo bajan. Anticipándose a la próxima temporada del reality que será transmitida por Telemundo, Adame afirmó que Wendy Guevara carece de talento y no posee absolutamente nada. A través de la plataforma X, el video compartido por una usuaria muestra al actor declarando que mantendrá su educación al ingresar al famoso programa, asegurando ser un hombre con valores y principios. Sin embargo, Adame no escatimó críticas hacia Guevara, describiéndola como ese gordo horrendo con cuerpo de tamal amarrado. Alegó que la edición anterior del programa fue un fracaso debido a su participación, menospreciándola y catalogándola como alguien sin talento, simplemente un gordo feo. Recordando las críticas previas de Wendy Guevara hacia él, Adame la llamó y usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, expresando su desaprobación hacia los comentarios del conductor. Ya perdió la casa y ni ha entrado. La gente que apoye a este necitos son igual de tranquilos y necitos. Este nada más habla por hablar. Fueron algunas de las respuestas de los internautas. La polémica entre Wendy Guevara y Alfredo Adame surgió en noviembre de 2023, cuando Adame cualmente criticó a Nicola Porchela y a Guevara por un beso apasionado durante el Flowfest 2023, así como por la llegada tarde de Porchela a una presentación en Mexicali. En respuesta, Guevara no se quedó de brazos cruzados y le respondió deseándole lo mejor a Adame, señalando que su tiempo ya había pasado y que esperaba que le fuera bien. Que Dios lo bendiga y que ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo. A todos se nos pasa nuestro tiempo. Al Señor ya se le pasó, pero que Dios lo bendiga y le vaya bien. ¿Y usted qué opina de las nuevas declaraciones de Alfredo Adame? ¿Estará acabando su propia tumba? Respóndenos en los comentarios. Espera, antes de que te vayas, déjame contarte en qué gastó los 4 millones de pesos que Wendy Guevara ganó en la Casa de los Famosos. ¿Inversión o gasto? Los detalles a continuación.